Baila 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 A A Baila 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 Vamos a bailar sabroso, dice Tócale, que tócale, que tócale, que tócale Cumbia Vamos a bailar sabroso Cumbia Dice, viva Igualita El pueblo mexicano, viva la TNP La familia mexicana Unos secatotes presentes Marihuanos La familia mexicana Con el guerrero, el saco, el chalo, el zapito, el crucito Para el marro verde El chabomín, el boco, el elefante Para el parca Esta noche para El cachazo, para el babón, el trigón, el burro El tubo Para el tambara El flujo está al cielo A ver, guardamos para el chiquirín El pan de descanse El barrio de sus carrones, Igualita Guerrero Toda la 20 de noviembre, sabores y cejados Unos perros 100.000 Vamos a bailar Para los infamosos del barrio La fuerte LPC, que LPC Hoy contigo, infamosos del barrio Para el Crescencia Díaz, el güero Encelito Para el maguito Humberto Esta noche para el chido Union, Smiley Chicago Esta noche al dito Union, el rusher Kevin Para el Jordan Chimbole Puro Chimbole Puro Chimbole Puro Chimbole Jeroñi Famosos del barrio C Dicen 0x0x0x0 Esta noche Chimbole Siempre va primero Esta noche es día Para tu chabaco Famoso Spy Puro Piche Companero Va contigo Puro Chimbole Ha llegado Famoso Spy Para mi carnalito El piqui La banda cubanera La banda desde San Jerónimo Caneras Saludos para Chigones Para el Famoso Spy Para la patrona La jefa de jefas Lupita La bailarina El famoso Gio La banda del Brux Presente De Chabaco Famoso Spy Vamos a bailar Échale Juanito Nay Rávalo bonito Juanito Dicen Somos Convianeros En la Bien de Solideros Organización Infamoso del Barrio Representamos Esa noche De Brux Que le hemos Llegado La banda Zapaseño Y ese Famosote del Barrio Esa noche El bichabaco El ruso Huertero El cumbias Para el Roja Gasparines Gimmy Smiley Chido Junior Kikis Para el Xochitl Ruto Llegado 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 De la Y ocho Gran Familia Échale Famoso del Barrio Para el Kevin Para Carlitos El Gozo Puro Faldaron Puro Famosote Puro Famosote Puro Famosote Del Barrio Puro Y ese Si Pancho Milla Vivieron Puro Pinch Cuatro No Viena Pero Como Allá Se Borde Puro Pinch Grito Puro Pinch Cuatro Pinch Cuatro Pinch Cuatro Pinch Porque Los Ricos Cuentan Sus Millones Y Los Pobres Sus Ilusiones Ha llegado La Cuatro Al Al Desorden Venga Para el Jay Para el Tindo Para el Miguel El Vicky Jenny Para la Mari Y Tengo que Matar Un Con Tengo Sim Con A Y Ahora Y Y Otra Vez Échale Juanito Lai Grable bonito Grable bonito Juanito Lai Y Y Ahora Las Trompetitas Para Barrio Sonidero Y Se Con La Mujer Dormida Por Un Centro Es La Mujer Dormida Para El Big Boss Chido Junior Spidey El Luzo Junior El Kevin El Se Lito Para Jordan Al La Deci Para La Baby Contigo Sibone Por El Famoso Por El Famoso Del Barrio C Luis Sibone Madreza Y Famoso Del Barrio Presentes Para El Famoso Rudo El Famoso Rudo Presente Sibone Para Junior El Jordan Kevin La Baby Un Sibonazo Perrón Infomoso Presente Mis Sagrados Venga Para El Luz Venga Para El Luz Venga Para El Luz Un Sibonazo Del Barrio Presente Si Señor Echale Juanito Lai Cámara Bonito Juanito Lai La Cámara Sibonera Con El Sibone Ya lo Vamos Bien El Sonido Caluda Ya lo Vamos Gracias Para Juanito Lai Barrio Barrio Solidero Tv La Gente Que Viene De Brooklyn Presente Contigo Sibone Dice Que Baila El Bombón Del Bronx Venga Patata Nita 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 Nani Échale Nani Ahora Vamos Gracias Las Rodas De Juanito Lai Barrio Solidero Bueno Mi Compadre Mi Padrino Spocky Échale Padrino Spocky El Famoso Esvidi Aca Bueno Mi Carajo La Hermosa Yisenia La Hermosa Chelli Bueno La Lloria Escobar Bueno Vamos Bien Caluda Mi Compadre Último Gachito Para Juanito Lai El Este Más Cachorro Juanito Juanito Lai Mario Solidero Ajá Ya lo vamos Gracias Gracias Jorjito Nueva Rumba Gracias A mi Canal DJ Hats Yeah Vamos Caballero Vámonos Rapidito A la Cabina Bicarnal Sonido Caluda Porque el Tiempo Premio Queremos Que la Banda Se Divierta Así que Sigue